Music Life 507 Respeta The Elegant Gru Quizás no lo puedas comprender Quizás no entiendas la narrativa Pero algo te puedo prometer No quiero hacerle daño a tu vida De ese amor que ayer fue el hombre Y se encuentran las cenizas Serán épicos los besos Hoy solo es contar saliva Llevo dos años pensando, expresando Que le amo Ay, pa' volverte a querer Puse mis fuerzas, no es todo fue en vano Amor enterrado No vuelvo a renacer Intente exigirle al alma que te amara Amenazando al corazón con un puñal Como un zombi cuando tu me acariciabas Ni mi carne has podido provocar Si pudiera volver al pasado No tengo el poder Pobre de los niños Pero no te amo Yo no soy bello Vean mi nariz, labios pequeños y sobrepeso Ropa fina escondiendo mis defectos Pero sus ojos de amor eso no ven Puedo ser terco Antisocial en ocasiones Pero sin ser Buen amante por complacer mi propio ego Pero sus ojos de amor eso no ven Y le roto el corazón más de una vez Me perdona siempre, se rinde a mis pies Esa es su filosofía Amarme sin medida Su amor es sordo y ciego Ella muere por mí Es un amor casi enfermizo Obediente y se ve la normalidad Y muere por mí No ve los pliegues ni los fallos En mi cuerpo soy su todo, su verdad No puede abandonarme, le he fallado Y en instantes nada Otra oportunidad Y muere por mí Ella es la bella y yo la bestia radical Hablemos de amor Cuéntame de ti Dime que serás Solo para mí Deja de su lugar Hasta ver tu piel Que te haré seguir Toda una mujer Si tienes miedo Si tienes miedo Elige un lugar Donde te pueda ver Donde tú puedas entregarme Tu amor Y te pueda querer Desde hace tiempo Espero por ti Dime que vas a ser Cuánta alegría Cuánta alegría Dentro de mí Si te llego a perder Desbújate el vestido Y brindemos por amor No busco tu pasado Ni mala reputación Tu lista de amantes Y aventuras Es relevante Nadie tiene el alma pura No me importa No me importa lo que has hecho A donde has dejado un brasier Solo la madre Teresa Fue sagrada con la piel Que tire la primera piedra Mujer que sea santa No puedo borrar tu historia Ni quien vino antes que yo Dice el dicho Que el que ríe Último ríe mejor Aunque algunos tocaron tu cuerpo Solo yo llegué al alma Tú besaste Muchos príncipes buscando amor De dachas de sentimientos Nadie te entendió Tantas huellas en tu cama Pero yo fui quien selló tu corazón Tú has fallado De ciego amor Sin saber por qué Has querido fuertemente No es de nivel Y me cuenta la almohada Ha presenciado mucho sexo En tu colchón Pero el amor solo conmigo Ya no me quedan lágrimas De tanto llorar por ti Se me está secando el alma Al saber que te perdí Ya es muy poco Lo que queda De mi vida sin ti Me estoy gastando Poniendo flaco Llegando al hueso Porque no tengo Tu amor conmigo Poquito a poco Me estoy muriendo Muy despacito Te necesito Ven, sálvame Vuelve cariño Ten piedad de mí Vuelve conmigo Por Dios te lo pido Toma lo poco Que queda De mi vida Vuelve cariño Ten piedad de mí Vuelve conmigo Por Dios te lo pido Toma lo poco Que queda De mi vida Paso por su casa Cada instante A cada hora A ver si consigo Tan siquiera Ver su sombra Pero es imposible No me dejan acercar Es una princesa Yo para todos Un don nadie Dicen que yo soy Un pobre diablo Sin futuro Que no puedo darme Ni un pedazo De pan duro Y que mis modalas Son de un simple Vagabundo Que a mi lado No tendría Ni un techo seguro Su familia Piensa que la puerta Es el dinero Y que la fecha La identifica A un caballero Por eso no quieren Que bajo ningún concepto Se me ocurra nunca Hablarle de mis sentimientos No me dejan verla No me dejan verla Sueño contenerla Y darle la riqueza Más bella del mundo Que es mi alma entera No me dejan verla Delirio con ella Falla cuando juzgan Con un amor sincero Con un amor sincero Todas las apariencias No me dejan verla Tienes tu derecho En tu vida Para hacer lo que tú decidas Si cariño yo te di de más Pero a tu corazón Me pude amar Nunca quise tener Tienes tu fuerza Como un hombre Me pude aguantar Tienes tu derecho A vivir y a volar Como un desahogo Que quise preguntar Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Yo sé que tú Me subestimas Y no me consideras Capaz De ser el amor De tu vida Por eso ni me miras Cuando trato De acercarme A ti A implorarte Que me escuches Un momento Y ahora estoy Enfrente de tu casa Gritando como un loco A cielo abierto Te amo Que lo sepa Todo el mundo Que mi vida Sin tu amor Es un infierno Yo por tu amor Limpio y cocino Lavo los platos Te traigo flores Ropa y zapatos Yo por tu amor Sacudo el palo Tengo la cama Te hago el café Por las mañanas Te doy un masajito Al despertar Para que empiece el día Con deseos De amar Proíbeme besarte Y lo haré Proíbeme tu nombre Aquí en mi boca Proíbeme las cosas Que tu me diste ayer Y así lo haré Linda mujer Confieso que yo haré Lo que me pida Contarte con placer De una vez más Pero aunque tu te escapes De mi vida En mis recuerdos Te quedarás Cuando se apaga la luz La debo ella en mi mente Ay no me apague la luz Que puedo morir Así de repente Cuando se apaga la luz Siento que el mundo se acaba Ay no me apague la luz Que muero de amor Sin ella en mi cama Mala noche Recordarte enamorado De la persona equivocada De alguien que robó tu corazón Fui un tonto Que se muere sin tus besos Esperando tu regreso Atrapado por tu seducción Otra luz Otra luz Otra luz sin tu vida Este loco No te olvida Te buscaré Maldita Te atraparé Maldita Te lo juro Pagarás por mi amor Te esperaré Maldita Tu corazón Y el mío No tienen algo Pendiente no se doy Es tu rabia Que domina tu actitud Ese ego Que me clave en una cruz Tus labios gritan Sal de aquí Y no te creo Bonita De perfecto No me puedo encasillar Me arrepiento Del pasado A curar No te he vuelto a ser infiel Deja tus celos Convénceme Convénceme Que no es orgullo Que no me amas Si no hay fuego Háblame aunque sea con odio Porque el coraje lo aniquilo Con un beso Me voy no queriendo Pues no es secreto Que yo te quiero Yo interpreto el silencio Si en la puerta No veo tu impedimento Yo me quedo Mami Yo me quedo Dame una miradita Con deseo Yo me quedo Amor Yo me quedo Si tú quieres Yo suspendo Ese vuelo Quiero revivir La pasión que ayer mostrábamos Delante de la gente Como nos abrazábamos Como me acariciabas La cara lentamente Y así Así Dame la oportunidad De gozar de tus besos Tus caricias las extraen En tu cárcel vivo preso Dame otra oportunidad Bien sabes que yo soy de ti No lo pienses Dios y amor Que estoy harto de sufrir Mira que te necesito Y hasta pensalo en morir Quítame ya este castigo No soporto este tormento Yo no me olvido de ti Te llevo en mi pensamiento Eres tú Virita mía La que quiero no es ella En verdad me he dado cuenta Que tú vales más que esa Revivamos la locura Tan divina del amor Me sacame de esta cárcel De esta cárcel de dolor ¡Gracias! Muy bien! ¡Gracias! 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 A las 5 de la mañana A las 5 de la mañana A las 5 de la mañana Quizás este no sea el momento Para preguntarte Si es que al pasar tanto tiempo Pudiste olvidarme Llevo en tu vida un anillo Y en conclusión Te casas al final de agosto Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si estoy intrudente Y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente Se venció el amor Haciendo un contrato Entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo el rey que tanto amaba Si el ejemplo es visión Pero el hídrico fue mi amor Y ahora por un segundo Me ahogo en los mares De la realidad Por un segundo Haciendo mi derrota Te perdí de verdad Por un segundo Enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y desde luego Siento el frío Ni tu alma Ni tu cuerpo Son míos Sueños que han perdido Y me echas al olvido Y ya son las dos de la mañana Y todavía sigo aquí Escribiendo una carta para ti Solo pensando en todo lo que sucedió Y en los errores cometido En ese amor ¿Cómo es posible que mi esposa me votó? Mi hogar, mi alma Todo lo destruyó Y me quedo solo Frío en esta habitación Soy un difunto Y no sé ¿Por qué esta novela Terminó así? Así En un papel Escribo mi historia Y te la entrego a ti A ti Y querida amada Esta es la última carta Que te escribo Mi últimas letras Y te dejo en el olvido ¿Cómo es posible que no sepas Perdonar? Y querida amada Este fracaso Se lo dejo al destino Prometo que yo nunca quise lastimarte Y aunque te vas Por siempre te amaré Te amaré Se oyen rumores en las calles De que yo siempre ando llorando Y si la gente Sugiere que en verdad Eres tú La que me anda Jogando Yo por ser un buen caballero Mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar Lo que un par Cupido a mí Me había regalado Me regaló una asesina Una asesina Que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos Fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina Que juega a matar Por donde voy No te quiero encontrar Tú en una cárcel Mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver Te he puesto una restricción En contra de tu maldad Yo espero que algún día Te des cuenta De que tú eres una vergüenza Para la sociedad Yo por ser un buen caballero No escuché lo que decía Que tú eres una caja De sorpresa Y de angelito inocente Tú me vestías Me regaló una asesina Una asesina Que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos Fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina Que juega a matar Por donde voy No te quiero encontrar Tú en una cárcel Mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver Patarías, patarías, patarías Patarías, patarías Muy superado Casi mi fortuna Con ellos Con ellos gasté Con ellos gasté Que en las buenas Que en las buenas y en las malas Conmigo estaría ¿Qué cosas tiene la vida? Todo era mentira Porque en las buenas y en las malas Porque de mí se alejaron Cuando yo caía Y solo me quedó Y solo me quedó uno Que me sonreía Y solo me quedó uno Por toda la vida Si señor Es lamentable el caso Comprender Cuando se hace leña De árbol caído Pero con fe En Dios Por tu cartas del verano Presentía Que este año No vendrías a abrazarme Y a nadie dije nada Que una melancolía Me destrozaba el alma Por el gesto de un amigo Que llegaba Comprendí que hoy Tienes otro pensamiento Y que esta provincial Que te entregó la vida Te lo ha borrado al tiempo Con razón Tanto silencio Y nunca quieres decir nada Con razón Alguien me dijo Tu novia está muy cambiada Tu reputación Echaste al suelo Junto con mi sueño Y ya no eres esa niña Que la iglesia me invitaba Hoy que tu amor ha fallecido Y yo me pierdo Y que lo olvido Sabes bien Que tu eres Mis mejores tiempos No por tus cartas del verano Lloro porque yo te amo Pero a ti te importa Poco el sentimiento Y aquí yo estoy muriendo Y ya me contaron Que esta compleja Hace tu imagen Y mira el espejo Que linda eres Sin maquillaje Y si eres Por la flaca Todo eso No me importa A mi Y tampoco Soy perfecto Solo sé Que yo te quiero Así Y el corazón No tiene cara Y te prometo Que lo nuestro Nunca va a terminar Y el amor Vive en el alma Ni con un deseo Sabes que nada De ti Y la cambia Prende una vela Reza de adiós Y dale gracias Que tenemos Ese lindo corazón Prende una vela Pide perdón Y por creer Que tu eres fea Te dedico A esta canción Si eres Por la flaca Todo eso No me importa A mi Y tampoco Soy perfecto Solo sé Que yo te quiero Así Esa sonrisa divina Esa mirada Que mata Ese aroma Que envuelve Y que me embriaga Hasta el alma Tu manera De hablarme Al oído Me hace vivir Tu pelo negro Que huele Y me acaricia La cara Es el beso Que me incende Al llegar la madrugada Tu manera De hacerme El amor Así no me hace Subir Es que yo quiero Llevarte Conmigo Un mundo nuevo Muy lejos De aquí Llévame a donde Tú quieras Amor Que junto a ti Yo soy feliz Contigo soy feliz Los dos estamos perdidos En un barco sin destino Navegando en lo prohibido Atrapados en los bares De pasión Perdidos Entregados Sin medidas En silencio Y escondidas Esperando a que amanezca Nuestra tierra Prometida Tú quieres que vuelva contigo Y a buscar Y a buscar que Si ya yo no soy Tu marido A buscar que No duermas de ese lado Que eso no será posible Recuerda los tormentos Que a tu lado yo sufrí Si debaste de amarme No tenías que maltratarme Si nunca te hice daño ¿Por qué me humillaste así? Me negaste Tu amor Y saliste Ven con pinches Hablar mal de mí Tu rechazo Lo supo hasta el gato Nunca antes Fui tan infeliz Y ahora quieres que vuelva contigo Y a buscar que Si ya yo no soy Tu marido A buscar que A buscar que A buscar que A buscar que Ay Dios mío Ella Me hizo creer Que me amaba Y era mentira Nunca me amó Nunca me amó Ella me engañó Maldito la adorar ¿Por qué te conocí a ti? ¿Por qué te conocí a ti? ¿Por qué llegaste a mí? Si tú no me querías ¿Por qué me hiciste enamorar? ¿Por qué me atrofrazó a ti? ¿Por qué me atrofrazaste a mí? ¿Por qué me atrofrazaste a mí? Mientras tú te la pasan las calles, divirtiéndote con tus amigos Yo aquí vivo llorando y pensando, que no puedo seguir viviendo sin ti Mientras tú te la pasan las calles, divirtiéndote con tus amigos Yo aquí vivo llorando y pensando, que no puedo seguir viviendo sin ti Me dices que debo olvidarte, porque eso es lo mejor para los dos Pero como crees que amándote tanto, puedo de mi alma arrancarte Y elegante, cruz, pero para mí es algo imposible No puedo intentarlo, pensarlo he sufrido Le digo al corazón que te olvide Inténtalo tú, a ver si puedes sacarme de tu vida A ver si logras olvidarte de mi amor Porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo sé que jamás podré olvidarte Será difícil para mí acostumbrarme a vivir sin ti Como te olvido Inténtalo tú Hago un brindis por aquellos que te hablaron mal de mí Y dijeron que a mi lado nunca ibas a ser feliz Cuando llega la mañana y te descubro tan mía Adiós no tengo más nada que pedir Te hice dueña de los días que me quedan por vivir Te hice dueña de la sangre que se esconde tras mi piel Y te regala esta vida que está llena de promesas Que me hizo Dios cuando al fin te encontré Te amo, simplemente yo te amo Cuando paso por la esquina Y te tomo de las manos Cuando estamos en la calle Cuando estamos en la cama Con el brillo de mis ojos Con la calma de mi alma Te amo Cada instante que respiro Cada paso en mi camino Cuando te enojas te amo Rebostadita en mi almohada Hasta recién levantada Porque entonces me doy cuenta Que tú a mí también me amas Y sé que nada que ofrecer Y que tengo Una rosa y un florero Y la copia de un gotero Que en el parque un día encontré Y te juro que yo he ido al cielo Cada vez que veo tu pelo Y recuerdo que en tu pecho Ha sembrado Dios mi ser Te amo, simplemente yo te amo Cuando paso por la esquina Y te tomo de las manos Cuando estamos en la calle Cuando estamos en la cama Con el brillo de mis ojos Con la calma de mi alma Te amo, te amo Te vi llorar Viviste la monotonía Que te escuchaba hablar Que era el que te entendía Y me robó este tesoro Y me robó este tesoro De duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos Con pretextos En cambio siento rencor Ay, me diré que no voy Y no detesto Por tener lo que fue mío Que el culpa me sirvió Que hoy no considero mi vida Lamentando mi perdida La batalla por tu amor En la clave, calentina Lamentando de noche Lamentando que en el sexo En la nueva compasión Me falta valentía Para admitirle que a tu lado Fui un chiquillo Y sombría su perón Agrégale que hoy yo me revelo Envidioso, egoísta Impulsivo, sin control Cree que yo era el único Que tú amarías Que estúpido Fue el largo con el premio Que yo era el perdedor Te regalo el mar Mi despertar Yo te ofrezco mis besos Mis sentimientos que son sinceros Un pedacito de cielo Una costilla y un verso Mi musa, mi inspiración Te regalo el mar Mi intimidad Yo te ofrezco mis besos Mi geografía, mi sol, mi cuerpo Y la mitad de la luna Mi vida no porque es tuya Hasta el lápiz que escribió esta canción Te regalo Un pasaje a la luna Con un alma desnuda Y mi único corazón Que solo late por ti Ay, me estoy volviendo loco por ti Ay, y tú ni siquiera lo sueñas No, 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 no Yo no me resumo a perderte Ay, no Por fin lucharé hasta la muerte Ay, mujer Tú acabaste con mi vida Ay, dejaste mi alma herida El día ayer Quise hablarte en mi vida Y tú Bailando con él Te burlabas de mí Tú bailando con él Y yo muriendo de celos por ti Tú bailando con él Y yo muriendo de celos por ti Y elegante Y cruz Acércate que quiero hablarte Dame un segundo de tu tiempo Escucha de mi vida triste Qué amargo es este sufrimiento No llores al mirar mis ojos Es la lluvia que está cayendo Ya ellos han llorado todo Sin que el dolor ha sido eterno Yo sé bien que erí tu vida Me fui cuando más me amabas Inocente creí En unos ojos fiel Que me engañaban Me fui tras de aquellos pasos Sobre mis propios errores Sobre mis propios errores Y descubrí al final Que solo creo en ti Y en tus amores Nunca me he olvidado de tus besos Siempre has sido parte de mi vida Perdóname 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 Siento muy cierto Por mi he sufrido Pero también te di cariño No me abandones No te lo pido No me castigues Por tu olvido Aún se sienten Todos los rincones Y mi almohada pregunta por ti Cierto o no es cierto, no me he sufrido Pero también te di cariño No me abandones, no te lo pido No me castigues como tu olvido Estoy intentando construir mi nueva vida sin tu amor Y he avanzado tanto que casi te olvido Pero al recordarte quiero estar contigo Aún estoy seguro que olvidarte es bueno Pero nunca dudo cuanto yo te quiero Porque mi historia está ligada con tu historia Porque mi herida está ligada con tu vida Y aunque en momentos te saco de mi memoria Yo no he podido sacarte todavía Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil saber que no te puedo besar Es algo terrible que me está matando Al saber que vivo espero lejos de mis manos Porque aunque me le pongan billones Que aunque me le pongan billones Esa hermosa relación Sin saber que no te puedo besar La fuerza de nuestro amor La fuerza de nuestro amor Para que de mi se olvide Me la tienen secuestrada Que no te puedo besar Pero cuando nos contemos No te deseo que te alejes Y no quieres que te empiece a lastimar Francamente no te conviene Francamente no te conviene mi amor Eres presa llamativa y yo soy un tiburón Corre vete, sálvate de mi Soy tu perdición, no te enamores de mi Mi niña no tengo sentimientos Estoy muy congelado por dentro A tantas ya le he pagado mal Porque yo sé querer Y no me dejo amar Te puedo improvisar mil caricias Pero te advierto que mi cable es el anzuelo Y no debes nadar Jamás en este mar Otra copa de lugar Hasta acabar la mercancía Y mi alma emborracha Que me dejan llorar Alguien llame la ambulancia Que en esta cantina me voy a desangrar Y bebo Porque te amo y te odio Creo en Dios Pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez La culpa es tuya Cada segunda soy pendejo Me traicionaste, no pensaste Nuestros niños Por tu culo que ahora quiero Dejar mi vida en un mar Amor es como lo nuestro, quizás uno por cada siglo No soy felicidad Siempre llega la maldad Me siento tan orgulloso De que seas mi compañera Que nos dimos en la vida El que dirá la sociedad Desde el día que le dimos Primicia la relación Tu familia envidiosa se opuso Y no se les dio Diosito Diosito tú que miras desde el cielo No respetan tu creación Haceme una borradora Pa' borrarle la maldicia Luego quiero una tierra Pa' cortarle toda envidia En mi Chile americano Bien picante Que de tos Da la lengua venenosa Que puso en peligro Nuestro amor Respetan lo bonito Que es estar enamorado De un pobre con amor Pues se siente millonario El dinero es una mierda Comparándolo al amor La gente compra muchas cosas Pero nunca un corazón Hoy voy a morir de una madre Y la asesina eres tú Y este masoquismo es rentable Aunque me afecta la salud Me hago el sordo y ciego Sabiéndome puede ir mejor Cuidadito ahí te crees Que eres muy sabia Amor no quita conocimiento Yo sabía en quién eres tú Pera Mala Tú eres mala Así me gustas Así me encantas Malvada Pero estás buena No me importa Que seas una canalla Tú me enciendes Y me apagas Me sudes a la cima Y me lanzas Esa vaina Me acorrala Una psicología Que me atrapa Esa maldita guitarra Music Live 507 Para el aire Voy a permitir tus chantajes Aunque resulten Mi perdición Tengo una paciencia adaptable Que se amorda A esta situación Me hago el sordo y ciego Sabiéndome puede ir mejor Cuidadito ahí te crees Que eres muy sabia Amor no quita conocimiento Yo sabía en quién eres tú Ah, tú crees que yo lo sé Mala Tú eres mala Así me gustas Así me encantas Malvada Pero estás buena No me importa Que seas una canalla Tú me enciendes Y me apagas Me sudes a la cima Y me lanzas Esa vaina Me acorrala Una psicología Que me atrapa Dime chaval Pero es verdad Que malo a ti Mala Tú eres mala Así me gustas Así me encantas Malvada Pero estás buena No me importa Que seas una canalla Y me enciendes Y me apagas Y me subes a la cima Y me lanzas Esa vaina Me acorrala Una psicología Que me atrapa Sentimiento Que Romeo The Elegant Crew